You know I'm a Dangerous Yo no quiero actuar Para las cámaras Just you and me Nada más Págalo de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa Llegamos y aunque nos perdamos Si a dónde ir Argentina está buscando Peleado por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca paso desapercibida Mira qué ironía Eligio el destino, qué hacer Veámonos al diario Vente conmigo, dadio Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a Dangerous La canela de la calle me la tengo yo I know I'm a Dangerous Pero probably won't get low, baby, boy Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calle está que quemaba, le toca, ¿quién le toca? Buenos Aires, hardcore Watcho tu robita loca Big dreams con mi tropa Gimme the loot, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si estas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip-hoppy Sube, bájalo, baby, dámelo Todo así llama Voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no echar nada Haremos un mundo ya You know I'm a Dangerous La canela de la calle me la tengo yo You know I'm a Dangerous Pero probably won't get low, baby, for you You know I'm a Dangerous Pero igual me llame de lo de Encino You know I'm a Dangerous Pero probably won't get low, baby, for you You know I'm a Dangerous